Después de la muerte, ya no hay remedio Ni las luces, ni las flores que me pongas No nos queda ya más nada por hacer Si no pude hacer algo por vivir Mientras viva en este mundo de pecados Y de darle mis canciones al Criador Y que lleguen más allá de las fronteras Y con ellas se edifique un corazón Que lleguiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá Ofrendarle mis canciones al Criador Y con ellas se edifique un corazón Mientras viva en este mundo de pecados Y de darle mis canciones al Criador Y que lleguen más allá de las fronteras Y con ellas se edifique un corazón Yo quisiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá Ofrendarle mis canciones al Criador Y con ellas se edifique un corazón De las fronteras, más allá del más allá de las fronteras Las cosas de esta vida Ya se terminarán Muy pronto quedará Muy pronto quedará Y yo me de olvidar Nosotros nos iremos Muy pronto a reinar A la hermosa ciudad A la celestial Y yo me de olvidar Yo ya me voy Yo ya me voy de aquí De este mundo Sí Mi hogar no está aquí Yo aquí no soy feliz Muy pronto ha de venir Jesucristo por mí Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar 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 Las cosas de esta vida Las cosas de esta vida Ya se terminarán Muy pronto quedarán Y yo me de olvidar Nosotros nos iremos Nosotros nos iremos Muy pronto a reinar A la hermosa ciudad A la celestial Yo ya me voy de aquí De este mundo Sí Mi hogar no está aquí Aquí no soy feliz Ya pronto al de venir Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar No lo sé No lo sé No me voy de aquí El último caminar Viper ¡Vamos a la idea Sí No lo sé Ni no lo sé No lo sé Ne iba Ni no lo sé No me voy Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar tu rostro siempre en tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y comprendo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Contrado ante ti mi corazón te adoro Dios Y al estar aquí delante de ti te adoraré Contrado ante ti mi corazón te adoro Dios Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Contrado ante ti mi corazón te adoro Dios Y al estar aquí delante de ti te adoraré Contrado ante ti mi corazón te adoro Dios Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro, te adoro a ti Te adoro a ti Y ahí le va viejón, gocese la presencia del Señor Amo a Cristo con toda mi alma, le canto, le sirvo con el corazón Pero mi gozo es sentir su presencia, todo es ganancia por él Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Loco me llaman porque amo a mi Cristo, se burlan me agreden porque soy de él Pero mi gozo es sentir su presencia, todo es ganancia por él Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Te amo papi Eres un niño inteligente Eres un ángel celestial Te llevo siempre en mi mente Y tú conmigo siempre estás Eres mi alegría, tú Gael De todos mis días, tú niñez Adiós siempre rogaré Para que estés cerca de él Eres mi alegría, tú Gael De todos mis días, tú niñez Adiós siempre rogaré Para que estés cerca de él Música Un juguete para mi niño Un juguete para mi niño Un consejo lleno de amor El cual guiará Adiós siempre rogaré Adiós siempre rogaré Para que estés cerca de él Música 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 Tengo el alma vacía Tengo muerto pero en carne viva Necesito necesito de alguien Que me ayude a encontrar tu luz Que guíe mi camino Por la eterna esperanza Que ilumine mi vida Que en mi venga la calma Me han hablado de alguien Mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti Y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre Tan extenso tu andar Jesús Cristo es el hombre Y me puede ayudar Ayúdame Señor Ayúdame crey Yo quiero estar en ti Y en todo tu ser Yo quiero que tú estés En mi alma también La luz de tu camino No quiero perder Ayúdame Señor Ayúdame crey Yo quiero estar en ti Y en todo tu ser Yo quiero que tú estés En mi alma también La luz de tu camino No quiero perder Me han hablado de alguien Mi problema puede terminar Mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti Y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre Tan extenso tu andar Jesús Cristo es el hombre Jesús Cristo es el hombre Que me puede ayudar Ayúdame Señor Ayúdame crey Yo quiero estar en ti Y en todo tu ser Yo quiero que tú estés En mi alma también La luz de tu camino No quiero perder Ayúdame Señor Ayúdame crey Yo quiero estar en ti Y en todo tu ser Yo quiero que tú estés En mi alma también La luz de tu camino No quiero perder Y en todo tu ser No quiero perder Y en todo tu ser Yo quiero estar en ti Quiero llenar mi vida con tu presencia Señor Quiero cantar alegre, cantando salmos a Dios Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito que vengas a Jesucristo Y ahí le va pa' mi amigo Temo López Si alguno está alegre cántale salmos a Dios Cántale cantico nuevo de esperanza y amor Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito que vengas a Jesucristo Como quisiera yo que el tiempo regresara Como quisiera yo que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi señor Como quisiera yo que no me molestaran Aquellos mis recuerdos que infame fui con Dios Pero que ingrato el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Como quisiera yo que el mundo no rechazara La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que el tiempo regresara Como quisiera yo que todos me aceptaran Y alabaran su nombre como lo adoro yo Pero que ingrato el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Música Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿Qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿Qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te acercarás a mí para amarme, oh dulce Jesús A pesar de mi infidelidad tú eres fiel A pesar de mi infidelidad tú eres fiel, no A pesar de mi lejanía tú te acercarás a mí Para amarme, oh dulce Jesús ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor no deja de ser Siempre ha sido infiel Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor Si yo poseguiera Esa fue capaz de trasladar los montes Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena en un platillo Ese ruido y nada más Ruido y nada más Si no tengo amor Ruido y nada más Nada soy El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel Si yo comprendiera Todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena en un platillo Que hace ruido y nada más Ruido y nada más Si no tengo amor Si no tengo amor Ruido y nada más Nada soy El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor Fue crucificado Como lo mataron Por treinta monedas A Cristo entregaron Fue crucificado Como lo mataron Por treinta monedas A Cristo entregaron El amor, el amor siempre ha sido infiel Cuando Jesús fue arrestado En el monte de los olivos Jesús le dijo a Pilato Mi reino no es de este mundo Luego pergó con su cruz Hacia el monte Calavera Y allí fue crucificado Con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedras Se aprecieron Y hasta ventaron su cuerpo Con una lanza de muerto Su cara se la estuvieron Fue azotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos Luego cargó con su cruz Hacia el monte Calavera Y allí fue crucificado Y allí fue crucificado Con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedras Se la pusieron Y hasta besaron su cuerpo Con una lanza de muerto Su cara se la escubieron Fue azotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos ¡No! ¡No! Rumo a una pequeña aldea, caminaba el nazareno A visitar a un amigo, que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre presurosa Y se costra dolorosa, a los pies del nazareno Padre sea que hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo, que al sepulcro caminaba Sobre una tumba, una piedra, que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días, hace que fue sepultado No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro hasta el fuera dijo, y tembló el firmamento Se incorporó aquel cadáver, y a su amigo no era muerto Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado Es que muchos están muertos, y es por causa del pecado Pecador, si tú creyeras, también será levantado Tu becas mamá, tú me han aceptado O si supieras, amigo querido, que Jesús es el médico eterno Ven a Él y te salga enseguida, y a tu alma le darán felicidad Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es eterno el poder que el Padre le dio Es el mismo de hoy, es eterno el poder que el Padre le dio Pero si enfermo, tú te encuentras de cáncer Ven a Él y te salga enseguida, y a tu alma le darán felicidad Es el mismo de hoy, es eterno el poder que el Padre le dio Es el mismo de hoy, es eterno el poder que el Padre le dio Oh, 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 oh No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Y vámonos a nadar en los ríos de Dios Con sangre nueva No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios En su gran avivamiento que llena mi vida Lo siento por dentro Porque yo confío en Cristo mi Rey 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 No quiero nadar en el río de Dios 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 Esperanza en el río de Dios No quiero nadar 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 en el río de Dios Pero gracias a Dios que nos ama Él me libertó Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia, qué dicha tan grande será Una iglesia sin mancha ni arruga, Él se llevará Por lo tanto hay que estar preparados, Él nos llevará En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador A las bodas de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia, qué dicha tan grande será ¡Ah! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Y ahí le vamos a toda la gente bonita de Estados Unidos Y todo México Dios me lo bendiga, mis hermanos Saludos con la paz de Cristo En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Sabor Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame 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 oh Jehová Andar siempre en rectitud delante de tu presencia Sean agradable los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová Enseñame a predicar y a practicar de tu palabra A saber escuchar tu voz cuando me hablas Enséñame a darlo todo por amor Enséñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enséñame a dar amor aunque le paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enséñame a dar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enséñame a humillarme más Enséñame En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Me encontraba en el camino Lleno de lepra estaba mi corazón Caminaba entre los sepulcros Lleno de olvido en el corazón Pero un día escuché que venía Caminando donde estaba yo Con fuerzas tan profundas mi alma te gritaba Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Misericordia ten de mi Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste con tu grande poder Y para la gloria y la honra de Jesucristo Me has levantado con tu poder y tu gloria Me ha llenado con tu espíritu santo Se ha ido el llanto y la desolación Con tu poder que vino de lo alto Has calmado el llanto y ahora tuyo soy Con fuerzas tan profundas mi alma te gritaba Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Misericordia ten de mi Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste con tu grande poder Me encontraste en el camino Has buscado el amor Y no lo has encontrado Y mira tu corazón Está destrozado Pero quiero decirte Que todavía existe La esperanza que aviva Esa tierna ilusión Él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal No quiero no Su dulce y tierno amor Hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero el más grande de todos Es el amor En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Y aunque pasen los años Y aunque pasen los años Tiene efecto en su amor Y él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal No quiero no Su dulce y tierno amor Su dulce y tierno amor Su dulce y tierno amor Borracho y perdido Así era mi vida Un vaso de vino Era mi alegría Mil brazos cerrados A cristotranía A cristotranía Mis ojos tapados Por una mentira Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde Para arrepentirme Si tú estás pecando Te pido mi hermano Busca a Jesucristo Él te anda buscando Y por tu muerte En la cruz del Calvario Tengo entrada Al reino de los cielos Y esto no es de mí Sino el don precioso Señor de los cielos Nunca iba a la iglesia Ni me preocupaba ¿Quién era ese Cristo De quien tanto hablabas? Mis falsas creencias Nunca me dejabas Mirar que mi alma Marchita ya estaba Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde Para arrepentirme Si tú estás pecando Te pido mi hermano Busca a Jesucristo Que él te anda buscando En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Una tarde gris Con mucho dolor En mi corazón Me sentía infeliz Sin tener amor Salí a caminar Hacia el boulevard La tarde pasar Buscaba el amor Buscaba la paz Buscaba la paz De pronto De pronto al oír De pronto al oír La palabra de Dios Sintió algo bonito Mi corazón Irá a Jesucristo Que mi vida cambió Y de amor me llenó Ah, solamente Cristo Saludos con la paz del Señor A todos aquellos que han entregado su vida A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te invito mi amigo Te invito mi amigo La tarde La tarde pasar La tarde pasar Buscaba el amor Buscaba la paz Buscaba la paz De pronto De pronto llegué A ese lugar A esa iglesita Donde hablan verdad Cuando iba a pensar Y ahí de encontrar La felicidad De pronto al oír La palabra de Dios Sintió algo bonito Mi corazón Irá a Jesucristo Que mi vida cambió Y de amor me llenó Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo que domina mi pensar Es tu presencia Oh Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia Oh Jesús De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia Mi Dios Tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Bajo la unción Del Espíritu Santo Siempre Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo que domina mi pensar Es tu presencia Oh Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia Oh Jesús De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia Tu presencia Mi Dios Tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia La nube de tu presencia La nube de tu presencia Levanto mis manos Aunque no tengan fuerza Levanto mis manos Aunque tengan mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Empiezo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Empiezo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mi carga se van Nueva fuerza Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Jesús sentir, una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir, el fuego, cuando levanto mis manos, mi carga se va, nueva fuerza tu me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. ¡Gracias! Música Aleluya, Gloria a Dios, que bendición Aleluya, gloria a Dios, qué bendición Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar Tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar Tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Tienen oídos, no pueden oír Tienen oídos, no pueden oír Tienen oídos, no pueden oír Me dicen que soy un arco, hijo del Chapo Guzmán Pues me paseo en mi troca por todito Juliacán Los copas andan negrados porque en el negocio no me muevo ya Mi jefe, el Dios de los cielos, pues más poderoso que Satanás Yo vivía en la miseria, pero un día todo cambió Cuando me hablaron de Cristo, mi historia pronto cambió En una troca del año, lavando, sonando, alabo al Señor Contento voy por la vida, bendigo a mi Cristo, Él es mi patrón Música El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobijará Lo dice el dicho mi amigo y pronto se cumplirá Y con un cuerno de chivo a ti por la espalda te matarán Pero si aceptas a Cristo, Él ha prometido, te cuidará Música Yo no canto porquerías, basura de Satanás Sexo, vicios y fraceres, quieren les vaya a cantar Traigo un mensaje glorioso, del Dios poderoso te puede salvar Chinola de nacimiento, una de mafiosos me pudo sacar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!